¡Buenos días! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 4.645 el 31 de octubre del 2023, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gano. Sueña en grande con Billonario y su acumulado de 350 millones. ¿Qué esperas para cumplir tus sueños? Cambia tu vida jugando Billonario. Y el número ganador es el 5999. Repito, el número ganador es el 5999. ¡Felicitaciones a los ganadores! Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz día!